Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Agentes policiales de auxilio judicial expulsaron a abogados de CPDH quienes buscaban información sobre líderes campesinos y agregan que la policía incumple con la ley de amnistía con la que fueron liberados en el 2019. Alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josef Borrell, propone otras formas de presionar a Nicaragua sin tocar el acuerdo de asociación. Madres de universitarios Lester Alemán y Max Jerez relatan el momento en que fueron detenidos los jóvenes opositores. Ministerio de Salud emite alarmantes cifras de nuevos casos de COVID-19. En la última semana se registran 283 nuevos contactos. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.